Uno de ellos, Mariano Moref, el século, famoso, clásico 1, y luego el canguito Bolón. He invitado luego a que todos ustedes, cuando nosotros estemos a cantar, bailen, porque para nosotros es muy importante que ustedes bailen, nosotros hacemos música y todo disfruta. Bueno, para todos ustedes, el tango 1 de Mariano Moref. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!